Nadie sabe que me estoy muriendo, nadie sabe que me estoy muriendo Que me ahoga el sentimiento, nadie puede ver que me arrodilla el dolor Nadie sabe cuando yo te pienso, cuando lloro en el infierno Nadie se imagina que detrás de mi disfraz, no te puedo olvidar No me lloro, no te olvido, ya que estoy llorando, sufriendo o muriendo No me lloro, duele conmigo, que no me estoy cayendo y no te tengo, aquí conmigo Ya no te olvido, ya que estoy llorando, sufriendo o muriendo No me lloro, duele conmigo, que no me estoy cayendo Y si no te tengo, me siento perdido Perdido, perdido y aquí mi corazón no se levanta Y es que yo también, arrepentido, primo Alice que eso tú no lo aguantas Por más que trato, no te esperas más ¿Sabes qué? Nadie Nadie Sabe Que me muero Que me estoy muriendo por ti Nadie Nadie Sabe Que me muero Nadie sabe que me estoy muriendo Que me ajodo el sentimiento Nadie puede ver Que me arrodille del dolor Nadie sabe cuando yo te pienso Cuando lloro en el infierno Nadie se imagina Que detrás de mi disfraz No te puedo olvidar Ya no te olvido Ya que estoy llorando O sufriendo O muriendo Vuelve conmigo Que me estoy cayendo Y lo que tengo aquí conmigo Ya no te olvido Ya que estoy llorando Yendo Muriendo Vuelve conmigo Ya no me estoy cayendo Me siento perdido Perdido me siento Cuando no estoy a tu lado Me siento bien desesperado Y yo me brillo de macho Cuando soño con mis panas Y es que yo te necesito Mira soy quien te ama Te desespero No voy por el miedo Y es que se me rompe todo esto Mira yo quiero que te desespero Y ya no me estoy desespero Y ya no me estoy cayendo Gracias por ver el video.